Hola, hola. Eh, viste, mete la cara. Eh. Oiga, lo he visto a Fugolanche. Julio. Hola, ¿cómo andas? Ahí, ¿qué se ve? Bien. Bien cansado, bien. Bien mal. Ahí está el marco, señoras y señores. Vía, 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 vía. La categoría, la última categoría de la tarde. Va a caer el telón de este gran premio.